Música Por novena vez consecutiva preparamos junto con el resto de la comunidad educativa del colegio que integran los docentes y los alumnos del colegio, la colecta alimentaria. La colecta se va a hacer el día 1 de junio, el sábado 1 de junio, que coincidentemente este año es ese día la fiesta del santo, el padre Aníbal de Francia, pero en este mes el colegio está realizando actividades internas para difundir entre los chicos y entre los padres la colecta, de hecho una de ellas es la visita que están haciendo por estos días la gente de la casa de día del padre Aníbal, también de la escuela de la isla, que son iniciativas que cada año se ven beneficiadas con el producido de la colecta y que este año el colegio ha pensado como una buena idea de poder que estas obras se acerquen al colegio y le cuenten a los chicos recorriendo las aulas, así en ámbitos pequeños, lo que significa este vínculo que cada año tiene, es decir, la ayuda que la colecta brinda y que llega a personas reales y concretas que tienen carencias y que claramente no de manera completa pero sí de manera al menos parcial son sostenidas con lo que se junta en la colecta. Pero también fundamentalmente que la propia comunidad educativa, es decir, los chicos, los padres puedan dejar de acostumbrarse a algo que ya es común, es decir, que puedan renovar cada año el entusiasmo y las razones por las cuales toman la decisión ese día de destinar su tiempo y su energía a recorrer las calles de la ciudad sin otro interés más que el de contribuir con las necesidades de otras personas. Van a recorrer la ciudad identificados con las pecheras, recibirán solamente alimentos no perecederos y esos alimentos van a ser ese mismo día ya repartidos a las distintas iniciativas, como siempre la Casa de Día del Padre Aníbal, que es una iniciativa de la comunidad rogacionista allí en el barrio Los Nogales, cerquita de Las Acacias, el Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes que también recibe una parte de la colecta, la Escuela Nuestra Señora de las Islas que es la escuela laboral que está justamente en Jurisdicción de Islas, que es del Obispado, dos escuelas públicas que son el Jardín y la Escuela de Islas, la Escuela 28 del Jardín 905 si no recuerdo mal el número, y también a través de Cáritas hacemos llegar una parte del producido al barrio San Cayetano que es una de las zonas más sensibles de toda nuestra comunidad.